¡Suscríbete! ¡A la miss! ¡Mira, mira, mira! ¡Quieren irse a tierra con eso Toro! ¡A morir! ¡Ahora ve! ¡A tierra Fue! ¡¡A tierra Fue! ¡A tierra Fue! ¿Cuántos quedan, Francisco? ¿Dos? Lo digo, me dicen que nuestros amigos giles de ellos van a ir a la galería a visitar a nuestra gente con su sombrero para que podamos aportar esta pena auxilio para el viaje. ¿Ven, les parece? Todos ayudamos los muchachos en el viaje van a ir todos los clientes a la galería a bajar el sombrero ahí para que solidariamente también y agradeciendo su visita a la valladuna del Parque de Tramiche podamos también ayudar y solventar para ellos el viaje. Así que cuando vienen van a ir a la galería a bajar el sombrero.